Bueno, pues me presento, perdón, soy el profesor Vicente Fabián López Corral. Yo soy historiador de profesión, soy de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también soy pedagogo por la Facultad de Filosofía y Letras, modalidad Sistema Abierto, de aquí de la UNAH y pues como varios de ustedes, sino más bien como todos ustedes, pues también en su momento me enfrenté a un examen de admisión a la universidad, también me tocó competir contra muchos y bueno, afortunadamente quedé. Soy especialista, por así decirle, de dar este tipo de cursos, ya llevo algunos años en esto, sí, ya son varios, como seis. Y bueno, la sesión que hoy vamos a tener, la masterclass, sesión cortesía, como le quieran llamar, pues va enfocada en algo muy básico que pienso yo, desde ahí comienzan bien o mal los cursos de historia y es justo ver qué onda con mi historia, qué es la historia. La intención de este taller es, bueno, perdón, de este taller de esta clase, tengo que cambiar de chip, es que ustedes entiendan que la historia es algo que va más allá de la memorización, del sacar datos y fechas, de, en fin, un montón de cosas y errores que desafortunadamente nos han inculcado y le han quitado lo bonito a esta materia. Entonces, bueno, para ir adecuando las cosas, quisiera hacerle peticiones de algunas concesiones. No es dinero, por supuesto, esta charla es gratuita, no se me paniqueen. Pero miren, algo que no me gusta mucho de la educación virtual es que no me permite verlos cara a cara. Y yo soy un profe que, de alguna manera, disfruta de la expresividad de sus estudiantes. Entonces, les voy a pedir, por favor, que a medida de lo posible, denme un segundito, aquí me están diciendo que me encuentran el link. Déjenme buscar el link, porque si no, no lo encuentro, a ver, voy a tener que volver a copiar, denme un segundito. Les digo que es lo malo de hacerla de asistente, profe, todo en una persona. Permítanme un segundito. Al parecer, quieren entrar más gente. No me tardo nada, ¿eh? No me tardo nada. No me tardo nada. Bueno, creo que ya está. Creo que los demás sí tienen el asunto. Ah, ok. Bueno, les decía que algo que no me ha gustado mucho de la educación virtual es que no me permite disfrutar de sus expresiones, de tener un contacto más humano. Eso es algo extraño de educación presencial. Sin embargo, pues hay que ajustarnos a las circunstancias. Así que quienes gusten, para darle un toque más humano a esto, quien guste poner su cámara adelante, sirve de que lo conozco, me conocen. Hacemos esto algo más vívido. Y también para evitar que esto sea un borlote. Porfa, les voy a pedir que desactiven su audio, porque si no, no nos escuchamos. ¿Vale? Bueno, sigue entrando más gente. Qué bueno. Y pues ojalá que sepan integrar más. Llegamos a las 21 personas. Ok. Siendo honestos, yo pensé que esto se iba a abarrotar, porque al ser gratuito por Zoom, dije no, igual no va a dar abasto. Pero no. A lo mejor es porque es historia. Se fue a matemáticas, sería otra cosa. Bien. ¿Qué más les voy a comentar respecto a esto? Ah, sí, creo que ya nada más. Entonces, vamos a empezar. Ya, 22 personas creo que es suficiente. Déjenme proyecto la presentación. Bueno, tengo un poquito de paciencia, mi lápiz se ve viejita, entonces medio se me pasma un poquito por el Zoom, pero aquí ya andamos. Bien. Cuéntenme, ¿quién de aquí no le gusta la historia? ¿A quién de aquí no le gusta la historia? No me los voy a comer vivos, eh. Es que pueden hablar con total libertad. Nada más que alcen la manita para que yo pueda atenderlos mejor. A ver, a quién no le gusta la historia. Ahorita checo el chat. Ok, muy bien. Vamos a ver. Lizeth, ¿me podrías comentar, por favor, por qué no te gusta la historia? Ok, bueno, estamos teniendo varias personas que no les late esto. A ver, vamos a ver, Lizeth, no sé si podrías abrir tu micrófono y nos puedas compartir por qué no te gusta la historia. Si no, bueno. Ay, discúlpame, discúlpame, discúlpame. Ok, lo entiendo. Bueno, si por ahí me lo puedes poner en el chat, adelante. Almícar, me dijiste que a ti no te gusta la historia. ¿Le podrías indicar por qué? Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, a mí en lo personal casi no, bueno, me gusta un poco por uno que otro acontecimiento porque son interesantes, pero particularmente en lo general, pues no es, es mucha, digamos que ahora sí que la historia no es mucho. Y ahora sí que en lo personal, pues no me llama la atención, pues, todo, ¿no? O sea, en una u otra parte sí, sí, este, me llama la atención, pero en la particular no. Ok, pero ¿por qué fue? ¿Te enseñaron mal? ¿Son demasiadas fechas? Porque lo que fue primaria, secundaria, este, pues ahora sí que era mucho palabrerío, todos sentados, luego en silencio, nadie participaba. Así como yo, mis estudios, pues como que fue aburrido esa explicación de historia. Creo que tal vez por eso fue que, bueno, en lo personal perdí el interés. O ya, sí, 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 sí te entiendo. Es algo que todos en algún momento vivimos. Pero bueno, la intención de esta clase, y qué bueno que lo tocas, es intentar abrirnos más a la participación. Así es que, aunque yo voy a ser el director de la orquesta, como se habrán dado cuenta, me gusta involucrar a mi público, ¿vale? Y tienen la total de libertad de decir, no me gusta porque es mucho leer, no me gusta porque, pues la verdad no me sirve para nada. ¿Sale? Ok. Bueno, eso es algo muy, muy común. Gracias, Giselle. Giselle. Todo parte porque de la historia se ha dicho que son muchas cosas. ¿Qué si los españoles nos conquistaron? ¿Qué si la historia solamente consiste en escribir 20.000 resúmenes que yo no voy a leer? ¿Qué si cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? ¿Qué si esto es mentira o realidad? En fin. Hay muchas cosas. Y el inicio de una mala relación de la historia parte del hecho de que no sabemos de qué se trata. Por eso enfoqué la sesión de hoy, pues, en enseñarles qué es la historia. Así que, en pocas palabras, y aquí me encanta esto porque rompo con algunos mitos, la historia va a ser una disciplina que se va a encargar de estudiar a los hombres a través del tiempo. Y les digo que me encanta romper los mitos porque en la mayoría de las ocasiones, y ahí vemos qué tan bueno es el profe, se asume que la historia es unos hechos que están en el pasado y ya, no hay más. La verdad es que no es así. La historia es una disciplina, lo cual implica que tiene un método que se va a centrar en una serie de criterios de carácter objetivo que plantea explicar qué está pasando con los hombres a través del tiempo. Esto en tenor de dos cosas. La primera es por el hecho de que las acciones por sí mismas no existen, sino que son sucesos que desarrollan los seres humanos. ¿O acaso algunos de ustedes han visto por ahí a la independencia de México? Tomar el camión. ¿O a marchar a la revolución? ¿Ahí en el 8M? Pues no, ¿verdad? Y creo que si en algún momento se toparon con eso, están abusando de una serie de sustancias que no son nada recomendables. ¿Sale? No. Son los seres humanos. Ahora, nos vamos con el segundo punto. Y con el segundo mito. Les digo, me encanta esta clase porque me hace romper con varias ideas y prejuicios que se tienen sobre la historia. La segunda es que, no, mijos, es que entre más antiguo sea el asunto, más seduce a los historiadores. Hasta cierto punto sí, hay personas que son muy flojas. Pero, en realidad, no. ¿A qué voy? A que toda eventualidad que se va a dar en el pasado, tiene una conexión con el presente. Voy a poner un ejemplo más claro. Bueno, pensemos en nuestra actual crisis, que desafortunadamente está pegando en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. ¿Estás ahí? Voy a desactivar por ahí el audio. ¿Sale? Esta crisis no es solamente por las malas decisiones de AMLO. Y miren que me cae muy mal ese señor. De hecho, me caen mal todos los políticos. La crisis tiene su origen en una serie de eventualidades que, por lo menos, las puedo rastrear unos 50, 60 años en el tiempo. Y que, a medida que vamos avanzando hacia nuestra actualidad, esas condiciones cada vez se han hecho más pesadas. Pensemos, por ejemplo, que la crisis económica en México parte de, cuando se hubo la oportunidad, no se diversificó la economía, sino que se centró solamente en ciertos rubros que, pues, a la fecha, no llegaron a ser redituables. A eso agréguenle que, por el perfil político que tenía el Estado mexicano, que es de carácter autoritario y bastante rígido, conlleva una mala gestión. Y con el paso del tiempo, esa gestión se ha hecho cada vez más, ¿cómo explicarlo? Más reprobable. Poco efectiva, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro elemento. Agréguenle también la grave desigualdad que con esto implicó en el país la dependencia de México a la economía estadounidense. Y también, desafortunadamente, que no tenemos una igualdad de oportunidades. Y algo que me atrevo también a decir es que algunos aspectos de nuestra mentalidad, por ejemplo, el ser sufridos, que es una onda muy cultural, el ser excesivamente dramáticos y quejumbrosos, pues, ha impactado a que nosotros no podamos salir adelante. Bueno, a esto también tenemos que agregarle que la globalización no nos ha tratado muy bien, que durante la Guerra Fría también se restringió nuestro desarrollo. En fin, son muchas cosas que, por supuesto, superaría bastante el tiempo que le vamos a dedicar a esta charla. Entonces, a lo que voy es que lo que está pasando ahora es hija de lo que sucedió ayer. Por eso, no solamente nos centramos en el pasado, porque todo parte de una pregunta que está sucediendo en nuestros días, en el hoy, diría Vicente Fox. Y que, por supuesto, lo podemos aplicar a nuestra propia vida personal. Levanten la manita quién estudia o quién pretende estudiar en la universidad, en la UNAM. Y que me parece que tengo por aquí gente que también va a WAM y a Alexani, los normales. Ok, Ámbar, Yane. Voy a ir checando los demás. Bylink. Eso no es una personaje de avatar, fíjense. Carolina. Ok, vamos a ver. Carolina. Marta, Osmar. Ok. Sí, tenemos mayoría de la UAM. Wendy, para el Politécnico. Ok. Bueno, te agradezco que estés aquí, pero me parece que en el examen de admisión no contempla el Politécnico Historia, desafortunadamente. Y miren que de eso se falta. Lo más cercano a las sociales es administración y economía y contabilidad. Cosas muy administrativas. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Ah, ok. Para el dupe. Bien. Pues sí. Como lo supuse, la mayoría. Vamos a ver. Carolina. ¿Dónde estás, Karol? Un chapingo y el técnico. Mariotto censurado, perdón. La pedagógica, qué bien. A ver, vamos a ver. Carolina, ¿por qué quieres estudiar en la universidad? Hay una carrera que se llama Ciencias Ambientales en la unidad de Mérida, Yucatán. Quiero estudiar ahí. Órale. ¿Es indirecta o directa? Directa. Ah, directa. Ok. No, indirecta. Ah, indirecta. O sea, que antes tendrías que estudiar biología, química, para poder ingresar a Ciencias Ambientales. Ah, bueno, no, sí es directa. Te piden así como que algunas ciertas habilidades, pero no forzosamente. Ok, bueno. ¿Y cómo fue que descubriste esa carrera y por qué en la UNAM? Hice el examen la vez pasada para geografía aplicada, pero aquí en Ciudad de México hay muy, muy pocos lugares. Y me di cuenta de que también la tenían allá. Y dije, bueno, pues la hago y me voy para allá. Y antes de elegir otra vez las carreras, volví a revisarlas y vi esta de geografía, digo, de Ciencias Ambientales y me gustó mucho más. Ok, ok, muy bien. ¿Y en qué momento de tu vida sucedió eso? ¿Fue algo reciente o...? Sí, durante la cuarentena. Ah, ok, bueno. Perfecto. Entonces, bueno, ahí tenemos el caso de Carolina que ocurrió algo en su vida. Ahí ya vamos entendiendo el por qué tomó esa decisión. La cuestión de la geografía aplicada, que no había muchos lugares, que no le convencieron otras carreras, entre otras cosas. Que la llevaron a lo que ahorita se está enfrentando, que es un examen de admisión, pero que a diferencia de lo que vivía antes, ahora está enfocada en, no sé si incluso cambiarse de casa, pero sí tomó una carrera que no está en Ciudad Universitaria, ni siquiera en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Entonces, ahí vemos una conexión entre lo que aconteció con lo que ahorita se está viviendo. Por eso la historia no se puede centrar solamente en el pasado. Esa es también una muy mala percepción. Vamos a ver otro caso. ¿Quién me quiere compartir a qué carrera va y por qué? ¿Y en qué momento descubrió que eso era lo suyo? A ver quién, quién quiere. No se pongan tímidos. Vamos a ver a un chico. Armando, Armando, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Armando, ¿estás ahí? Parezco espiritista. Armando, manifiéstate. Ok, ok, Yitzel, pero nos vamos contigo. ¿Y en qué momento descubriste que lo tuyo era la psicología? ¿Y por qué el agua y no psicología? Ah, sopa, Sayuri. Te gusta la vida a nivel difícil, pero esperemos que sí puedas. A ver, Sayuri, si puedes abrir tu micro. Pero, ¿por qué medicina? Cuéntanos. ¿Y en qué momento de tu vida fue que la medicina era lo tuyo? Ay, pues, si van por todas las filas. Veterinaria en agua. Órale, llena muy bien. Educadora, ok, ok, ok. Intervención educativa. Órale, interesante, muy necesario, ¿eh? Está bastante buena esa carrera. Andrea Gómez, derecho, es Aragón. Bien, ahí ya también con lo que nos comentarice, tenemos otra conexión. Hubo algo que ocurrió en otra época. ¿Qué la llevó a mejor plantearse su camino e irse a otras instituciones? Psicología. En este caso es Juan. Y entonces, pues, bueno, vemos cómo del presente nos surge esta pregunta para irnos. ¿Qué onda con el pasado? ¿Y cómo lo que se hizo en el pasado tiene repercusiones en el presente? Lo que ustedes me acaban de comentar con las licenciaturas que estén aspirando son un buen reflejo de eso. Ahora, tendríamos que ahondar un poquito más y eso es lo que de alguna forma plantea la historia. ¿Sale? El entender por qué sucedió. Es decir, bajo qué perspectivas, qué causas motivaron a que se dieran todas esas circunstancias. ¿Sale? De eso se trata realmente la historia. Así que hablar de fechas, hablar de nombres, es solamente para ubicar mejor esos acontecimientos. ¿Sale? ¿Hay alguna duda? ¿Aburridos? ¿Aburridos? No, tampoco. ¿Abalzados? Algo. Ok. Es que algunos tienen el trabajo y la escuela ya puestas, ¿verdad? Entonces, es un poquito complicado. Ahora, en tenor a que además la historia se mueve en un espacio y en una temporalidad específica y que a su vez ese tiempo y ese espacio inciden en el desarrollo de las sociedades, e incluso de nosotros, piensen qué hubiera pasado si ustedes no hubiesen nacido en donde ahorita se están desarrollando o con las familias con las que están conviviendo y, no sé, serían nietas de Carlos Slim, o bisnietas, o de Azcárraga y Jean, o es más, ni siquiera fueran mexicanas, fueran francesas, alemanas, egipcias, el espacio cambia. Y por supuesto no es lo mismo ser una mujer a los 20 años que, por lo menos en México, tiene mayores posibilidades de estudiar una carrera a una mujer a los 20 años en la edad media. Pensemos en algún punto de Europa occidental como Francia, en donde más o menos a esa edad ya se tendría que estar casada y por lo menos con tres chavales. En promedio las mujeres se casaban alrededor de los 14, 15 años. Entonces vemos cómo el tiempo y el espacio es muy distinto. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Entre ustedes y yo, yo nací a finales de los 80s, específicamente en el 87, soy modelo 87, así es que ya me toca ahí un dobleo y no circula. Ya no se encuentran tan fáciles mis reflexiones. Es muy diferente la etapa, bueno, no es tan diferente, pero sí cambia la época en la que yo nací a la edad en la que ustedes se desarrollaron. Por ejemplo, intuyo que en su totalidad los que están aquí presentes no pasan de los 23 años. ¿O alguien es mayor a 23 años? No. No. 26. Ay, perdón. ¿Quién habló? Lupita. Ah, ok, Lupita. ¿Cuántos tienes? 26. 26. Eres más cercana a mi generación. Ok, entonces si yo tengo por ahí algunos ejemplos y le cachas. Carolina tiene 23. Ok. Bueno, aquí ya empezamos a ver una variedad en cuanto a generaciones. Por ejemplo, yo de niño, era muy común que me tardara cuando iba al mandado a la tienda, refrescos, tortillas, lo que sea. Porque estaban las famosas maquinitas. Ok, Guadalupe, muy bien. Entonces a lo mejor tú conocería, tú recordarás como yo ese ambiente. En mis ratos libres, bueno, a mí siempre me ha gustado leer, pero a mí todavía me tocó jugar con canicas. Y ya, digamos, siendo un niño un poco más grande, como a los 10, 11, me tocó a mí la euforia de Pokémon y de los Tamagotchi. Que tal vez a la gente que está entre los 17 y 25 años ya no se acuerda. Ustedes ya están en otra dinámica. A lo mejor incluso ya fueron de las primeras generaciones en donde, no sé, tienen la tablet. ¿Un tamagotchi? Órale. Bueno, ahí les va otra para que vean. La popularización del internet no se va a dar sino hasta principios de los 2000s. Yo, por ejemplo, no tuve internet en mi casa hasta el 2004. Y era de ese internet que se conectaba como si hiciera una llamada telefónica. Y que además tenía un sonido horrible y era súper lento. Y a ustedes ya no les tocó eso. A muchos de ustedes quizá ya les tocó que el internet era algo mucho más amplio. Ya no les tocó esta época en donde tenías que desconectar el teléfono, ponerlo a la computadora, el módem. O los CDs con el American Online. Ya van a andar ahí con la hora de la nostalgia. Por ejemplo, los videojuegos con los que yo crecí. El Super Nintendo, el Nintendo 64 y todavía el primer Xbox, el primer PlayStation. Eran medio caros, pero no necesitabas de tanto relajo como ahora. No era necesario el internet. Ahora, las nuevas generaciones de videojuegos que sí, se ven muy padres. Ya te piden internet porque ahora ya ni siquiera compras el disco. Ya te lo descargas. Los controles salen muy caros. Y para jugar en línea con tus amigos te tienes que conectar a través de un módem. Ándale, sí, no, todo eso a mí me tocó. Los tazos, las Pepsi Cards. Y ahora ya es, como ustedes dirían, un vintage. Entonces, la historia nos llega a enseñar que las cosas no son estáticas, sino que cambian. ¿Sale? Y en este sentido, también la historia nos permite comprender otras cosas. Una de ellas es que el hecho de que tú te desarrolles en un espacio y en una temporalidad concreta, observamos que tenemos criterios diferentes. Y otra vez, vuelvo a confrontarme mi generación con la suya. Tenemos algunas cosas en común, algunos desafíos que ustedes aún están teniendo a sus 19, 20, 21, 22 años. Yo lo viví. Eso nos hace generar un lazo, un vínculo. Por ejemplo, yo a pesar de que era un niño que le gustaba mucho la escuela, que le encantaba estudiar, una preparatoria acabó el huachillato en cinco años. Porque las matemáticas me traían azorrillado. Ni por las mates y otras materias, más algunas malas decisiones, tuve que repetir mi quinto año preparatoria. Yo soy egresada de Propa UNAM. Y además, por un méndigo extraordinario, en el momento en el que por fin tenía que ya irme a la universidad, resulta que no. Me quedé. ¿Sale? Seguramente ustedes tuvieron una serie de circunstancias similares. Pero, pues, también hay diferencias. ¿Sale? Entonces, la historia nos lleva a comprender lo que nos hace parecidos, pero más que otra cosa nos lleva a visualizar que las diferencias no deben ser motivos de rechazo, de intolerancia, y eso es algo muy bello. Eso es algo muy bello que desafortunadamente no se ha aprovechado al 100%, porque a medida que yo conozca a otras personas diferentes, eso me lleva a un enriquecimiento, a tener un mejor diálogo, una empatía. Desafortunadamente, y por eso vemos que en la actualidad la historia es más que necesaria, porque caemos en intransigencia. Caemos en la que mi forma de pensar es la mejor y me viene valiendo un cacahuate lo que digan los demás, cuando no debe ser así. La historia también nos lleva a entender los conflictos y las particularidades que están sucediéndose a lo largo del mundo. Por ejemplo, fíjense bien en esta viña. La historia nos ayuda a entender por qué suceden esas cosas. Y no solo eso, sino tener una postura para ello. Por eso la historia va muy ligada a la educación, que eso fue algo que me enamoró bastante cuando estudié pedagogía. Porque mucho de lo que yo aprendí en la carrera de historia me sirvió para entender los diferentes procesos educativos a los que estuve analizando en mi otra carrera. Y también cómo la idea de educación, que al final es una manera de, pues bueno, forjemos al hombre de X, Y, Z, man, forma, pues va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y es algo muy bonito. También cosas, incluso más personales, como los roles de género, van a ir cambiando. Y ahí la historia también se mete. Eso no solamente tiene que quedar en letra muerta, sino también como una manera de comprendernos mejor y pelear por nuestros derechos. En su caso, desafortunadamente, ustedes están enfrentándose a una crisis educativa bien cañona, que es el acceso al examen superior. Entonces, el que ustedes analicen o piensen históricamente en ese problema, les va a dar pie a una mejor estrategia para poder concretar sus metas. Es legítimo quejarse, indudablemente, pero no solamente es quedarse ahí, sino tener acciones que transformen nuestra realidad. Si yo sé que con el paso del tiempo, el ingreso a la universidad es más difícil, más competido por esta paranoia, y que la universidad no está haciendo nada al respecto, el hecho de entender ese contexto, de comprender ese proceso, y yo formar parte de esas cifras, en donde, bueno, abiertamente lo digo, y no es por matar sus planes, están del lado perdedor. Según las cifras, muchos de ustedes no van a quedar en su universidad. Y esto es en tenor de algo que escapa más allá de sus manos, que es el déficit de oportunidades de desarrollo, en específico en la educación. A eso agréguenle la deficiencia del sistema educativo. Ustedes cargan con esas dos dosas. Pero, si pensamos históricamente, lejos de solamente quedarnos en la insatisfacción, en el pesimismo, en la depres, el decir, ah, pues ya no me esfuerzo, a la goma y no cumplo mis expectativas, pues me planteo evolucionar, me planteo ser más eficiente, me planteo ver si hay cambios. Ahorita ustedes se están enfrentando en una coyuntura histórica, porque el examen se está dando en circunstancias muy particulares. En el caso de la UNAM, sí es presencial, pero involucra a hacer otras cosas. Desde la indumentaria, tienen que llevar careta, cubrebocas, y otras cuestiones que les van a permitir preservarse del COVID. Eso es algo loable de su parte. Quienes lo están haciendo, lo van a hacer virtual, por ejemplo, en el caso de la UAM, no estoy seguro si el OPN va por esa línea, ahí me falta investigar un poco más, pero eso conlleva otra dinámica. ¿Sale? Entonces, ahí la historia me lleva, me guía a detectar esos cambios. Me ayuda a hacer un autoanálisis. Fíjense qué bonito. No obstante, la historia también es una espada de doble filo. Al ser un elemento que favorece la construcción de una identidad colectiva, la historia como discurso se ha prestado a forjar ideas demasiado intransigentes, intolerantes, que rechazan al otro, que promueven una superioridad racial, que promueven una legitimación de un Estado sobre los individuos, y por lo tanto, suprime los derechos. La idea de un pasado glorioso. Órale. Pues ahí tienen otro reto, los del OPN en línea. Usted solo tiene que llevar a un proceso de adaptación, de visualizar si el equipo que tengo es necesario y todo eso. Desconozco cuándo es la fecha del examen, pero me parece que tienen tiempo para practicar. Los que van para UAM y para Poli, pues bueno, no tienen tanto tiempo, ¿no? Pero volviendo a este punto de los usos de la historia, los usos públicos, la historia también sirve para legitimar una desigualdad. para, eh, si hay los, está cañón eso. Bueno, UPN todavía tiene más chance. Volviendo a este show, la historia sirve también para discriminar, para justificar acciones tan nefastas, tan nefastas, como lo es lo que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron también los japoneses en ese mismo conflicto. También los aliados tuvieron sus excesos. Los soviéticos se la pasaron violando alemanas durante la ocupación de ese país al final de la guerra. Los estadounidenses encerraron en guetos a los japoneses residentes de esa nación. Y bueno, incluso hasta aquí en México también se llegaron a ocupar prácticas por el estilo. ¿Sale? Incluso hoy se sigue ocupando la historia de ese modo. Piensen en el discurso de Bolsonaro, en lo que dice el Trump, y en esta cuestión que desafortunadamente también el Estado mexicano está manejando, que me parece demasiado hipócrita. Vamos a pedirle perdón a los españoles por la ficción. Sí, pero tú también cuando te constituiste como un Estado moderno, colaboraste en el exterminio y en la marginación de esos colectivos. Entonces, el Estado mexicano también debe de pedir perdón. Y el hecho de que, por ejemplo, ya hayan iniciativas de ya vamos a llamarle a la Ciudad de México Tenochtitlán. Pues sí, habla de un pasado, pero de un pasado que se están inventando y que no responde realmente a una imagen fehaciente de la historia y que fundamenta un estatus quo. Y ahí viene esa doble contradicción. Abonan e idealizan al indígena del pasado, pero se olvidan de los indígenas del presente. Y eso es un crimen de lesa humanidad, en tanto que el país como sociedad es tremendamente diverso. Vean cómo nos educaron a partir de la historia, la historia más enfocada en desarrollar modelos de conducta, que teníamos que ser buenos ciudadanos, viva Benito Juárez, este pastorcito, que me cae bien el Benito. Y adoctrina para que odies a Porfirio, en vez de comprender. Un error muy importante que se da en historia y que es un tip que yo les paso para cuando continúen acercándose a esta materia, bueno, entre otros tips, es, número uno, no ver la historia como buenos y malos. Eso reduce algo tan hermoso a una mala película de Hollywood. No lo hagan. La historia es más desafiante porque implica, reitero, conocer esas diferencias. No puedo anteponer los valores de yo, un hombre del siglo XXI, a los de la sociedad española del siglo XVI. Entonces no puedo decir cien por ciento, ay, es que los españoles se dedicaron a quemar gente. Tampoco fue así con Inquisición. Como buenos y malos. Bajo principios morales. Si no, no. O sea, entender, obviamente a nadie se le favorece o se le impulse quemar a alguien por hecho ser diferente, por lo menos yo no lo haría. Pero sí hago un viaje sin necesidad de esto al siglo XVI para entender por qué se fundó la Inquisición y cuáles eran las finalidades, qué se pretendía. Entonces eso va más allá de mis juicios. La historia ayuda a quitar prejuicios, aunque desafortunadamente también ha abonado en tener unos. entonces no asumir la historia como buenos y malos es el primer tip que les comparto. El segundo es que cuestionen no se vayan solamente con lo que empata con su forma de pensar. Validen, investiguen. La historia y eso es algo que yo promuevo mucho en mis cursos nos lleva a ser una especie de Sherlock Holmes a buscar evidencias que nos digan que esto sí es válido, que esto no es válido. Y si vamos a hacer una interpretación diferente de la historia que sea bajo evidencias sólidas, no como lo hace desafortunadamente el History Channel de no, 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 es que los alienígenas construyeron las pirámides de Egipto. Lástima que no me sale la cara del meme Jackie Chan. Creo que es así. No, 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 no. Eso es negar la grandeza y el ingenio del ser humano. Eso es negar la capacidad de ese pueblo de realizar esa obra tan monumental. Ahora, si pululan esos discursos es porque vende, porque desafortunadamente todavía no hemos trascendido esa forma de pensar tan supersticiosa. Y nega algo muy lindo del ser humano que es su capacidad creativa. La muralla china, el templo de los judíos que bueno, ahorita me ha estado muy los lamentos, Totihuacán, las misiones espaciales a la luna, todo eso es obra de la creatividad del hombre. Y decir que tales cosas le hicieron los hombrecitos verdes implica que nosotros no estamos negando el reconocimiento de que tenemos la capacidad de hacer cosas grandiosas, impresionantes. El tercer punto que les iba a recomendar en esta mini receta para aprender mejor historia es que comprendan los procesos siempre desde esta coordenada de tiempo y espacio. No adoren el acontecimiento en sí, acuérdense que la historia se encarga de estudiar a los hombres, no a la acción en sí. Y las fechas y los datos que tanto les duele aprender en varios casos son referentes, son nada más para ubicarnos, para pasar qué onda, qué pasó con antes y qué pasó después. No somos como sí, claro, contáctame por Facebook, el próximo lunes voy a iniciar un curso a profundidad de lo que es la historia, ahorita les hablo de eso, pero o sea, no somos como estos rosarios y ahí es en donde ustedes ven quién realmente se la sabe en enseñar historia y quién nada más los amaestra para, ah sí, aprendanse estas fechas y datos y ya. O sea, no somos como estas viejitas de velorio de 1492, descubrimiento de América por Cristóbal, con 1519, la conquista de México, Tenochtitlán, por, no, 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 es aprender historia. ¿Sale? Y considerando que ustedes están siendo aspirantes a un examen de admisión, lo peor que pueden hacer es eso, van a reventar, van a seguir desdeñando este campo del saber, se van a perder de lo que realmente es valioso de la historia y tanta información las va a hacer sobreexplotar. Y lo más importante, no van a quedar, porque van a seguir teniendo esas fallas, van a agravar sus inseguridades. Entonces, pueden hacer de esa historia una aliada para completar sus metas. Y la mejor manera de ello es aprendiendo mis futuros pedagogos y maestros tener una cognición que vaya incluso más allá de lo conceptual, que implique un análisis y eso implica confrontar, implica investigar, no solamente memorizar. Si ustedes hacen eso, les puedo apostar que no importando cómo venga el tiro que les mande la UAM, la UNAM o el EXANI-2, ustedes ya van a tener claridad de lo que es eso y van a saber responder asertivamente. Lo que también deben desarrollar es una muy buena comprensión de lectura, porque si no tienen eso, están fritos. ¿Sale? Así es que pongan atención y mucho ojo con las publicaciones que ven en los grupos de Facebook, porque ahí me están dando evidencias de que no tienen buena comprensión de lectura y eso es algo básico para todas las materias. Si nada más en automático ven algo que les llama la atención, pero no leen a profundidad y responden informes, yo, sin entender completamente el mensaje de la publicación, no solamente se los van a venadear en caso de que por ahí les ofrezcan las perlas de la Virgen, sino que están demostrando que no tienen algo básico para presentar el examen y ahí la bronca es suya. para desarrollar esa cualidad y necesitan tiempo. Por eso otro tip que les voy a dar es que se organicen. Todo se conecta muchachos, todo se conecta. Si no, no la van a librar. En el caso de historia es vital tener una buena comprensión de lectura, porque eso después ya me va a llegar al siguiente paso que es analizar, es saber ocupar lo que aprendí. La comprensión de lectura es un puente y es un medio muy efectivo para aprender historia. Pondero la comprensión de lectura a los videos y esas cosas porque eso le exige un poquito más al cerebro y lo que ahorita requieren es exigirle. Ahora, no es la única técnica, hay diferentes maneras de aprender, pero bueno, si me clavo con ese punto, capaz de que nos vamos hasta en la madrugada y pues no vamos a acabar. ¿Sale? Así es que para ir acotando todo esto e involucrarlos más en el tema, ¿quién me quiere ayudar a responder cuál sería la importancia de conocer la historia? Vamos a ver qué tanto están siguiendo la clase o si ya se me durmió o están en cuerpo presente pero la mente está en otro lado. ¿Quién se quiere aventurar responder a responder esta pregunta? Desde aquí me voy dando cuenta quién realmente quiere entrar a esa carrera que me acaban de decir. ok, a ver, llame, sí, 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 aviéntate, aviéntate, sí, quiero gente valiente, que no le tenga, que no le tenga el éxito. ¿sí me escuchas? Sí, 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 sí te escucho. Pues mire, yo creo que la importancia de la historia es reconocer los sucesos que ya han pasado o que van pasando, ¿no? ok, pero ¿para qué? Tenemos que darle un significado a la acción, si no, no aprendemos, eso también es un tip. Si no le encuentran un para qué, para formar los valores. Ok, suena muy interesante. Por ahí te me quedaste en la mitad, Lupita, vamos a darle chance a Carolina de que participe y ahorita vuelvo contigo, ¿va? Venga, Karo, adelante. Sí. Desde mi punto de vista, creo que es importante conocer la historia porque para entender o poder desarrollarte mejor en el futuro, en cualquier aspecto, primero tienes que entender el pasado. Sí, efectivamente. y eso les lleva por ejemplo a aquellos que ya hicieron el examen más de una vez a replantear sus estrategias de formación que no funcionó en concursos pasados, que sí está funcionando y evolucionar. que básicamente ahí me conecto con lo que dice Citlali. Mejorar algunas cosas, evitar. Ahora, les decía que otro consejo más, oyendo de oferta, para que puedan aprender mejor es que toda la información que ahorita están recibiendo, denle un significado, es decir, encuéntrenle una utilidad y un sentido práctico. Por ejemplo, no sé si se han percatado, eso es lo que ha orientado la sesión de hoy. Si solamente nos quedamos con lo conceptual pero no vemos un para qué, se nos olvida luego, luego. Y por lo tanto, no cumplimos con nuestra finalidad. Así que la idea, por ejemplo, de la importancia de conocer la historia, vamos alejándonos un poco de la comunidad del sentido teórico, de eso que tanto nos achacan a los que nos dedicamos a esto. vamos a darle una practicidad, conéctenlo con su propia vida, con sus propias necesidades. Y ahí les puse un ejemplo para quienes anteriormente hicieron el examen. Y van a darse cuenta que la historia les va a servir no importa si vas a ingeniería o medicina. Y entonces todo lo que van a encontrar en los libros, en los videos, que por cierto, tengan cuidado, no todos los videos son la onda ni todos los libros les van a funcionar, tienen que tener criterio, que eso es algo que también forma la historia, para saberlos aprovechar, porque si no, no les va a servir de mucho. Tienen que conocer los alcances y los límites de cada uno de esos recursos. Pero vuelvo a lo mismo, denle un sentido práctico, más allá de la memorización, más allá, sean ambiciosos, más allá de lo que es el examen. Eso les va a permitir incluso enamorarse de la materia. Digo, no aspiro y no deseo incluso que se vuelvan historiadores. Pero sí que les den una utilidad. Por ahí me comentaban en el chat, la historia sirve para no repetir los errores. Es relativo, no es relativo. Es relativo porque imagínense, vean nuestra evolución política, hay cosas que no hemos trascendido y somos muy ácidos en repetir esos errores. Les hablé de la Primera Guerra Mundial. Se repitió un error muy parecido que derivó en la Segunda Guerra Mundial y fue mucho más violenta y fatal que la Primera. La Primera Guerra Mundial dejó un saldo de 15 millones de víctimas. La Segunda, 60. O sea, cuatro veces más que la Primera. Ahora, también un poco planteando y al mismo tiempo cuestionando lo que comenta Ámbar en el chat. Sí soy medio tan hijo en eso de poner en tela de juicio lo que ustedes dicen. Tengo ahí, soy medio filósofo del clóset. Entonces, una de las cosas que me encanta de la filosofía es que nos lleva a cuestionar lo que pensamos con la finalidad de ver su validez y su solidez. Si lo dejamos muy por encimita como que quiere decir que incluso no estamos realmente conscientes y plenos de lo que argumentamos. ¿Sale? Entonces, aquí, por ejemplo, con en esta Ámbar yo le preguntaría, bueno, ¿a qué le llamas evolución? ¿Qué entienden por mejorar? La historia también nos lleva a ver los puntos finos de las cosas, a ver un panorama un poco más completo y eso en general es lo que deja a las ciencias sociales. Aquí involucro también geografía que, por cierto, es una materia bien linda de dar. no pensar en criterios absolutos. Venga, lo que es común que nosotros compremos a manera de progreso, ¿no? Necesito una carrera para tener un buen salario y tener y poder comprar cosas. Eso en términos muy, muy reducidos. Pero realmente eso es evolucionar y mejorar. Tener lana para endeudarse y comprar cada nueva generación de videojuegos cada vez que sale o de celulares. Sobre todo involucrando el proceso de lo que implica el trabajo y pues también de los salarios que desafortunadamente son mal pagados. Desafortunadamente varios chavos y chavas de mi generación, incluso más jóvenes, se engancharon con esa supuesta evolución y mejorar y bueno, tienen enfermedades que hoy son la pandemia de nuestro presente. La pandemia en nuestro presente no es el COVID. Ese es solamente un problema más. Por lo menos de 20 años para acá, debido a la lógica de consumo y de esta falsa idea de progreso que nos han vendido y que hemos adoptado, tenemos el aumento en depresión, el aumento en ansiedad, frustración y esos elementos se traducen en un agravamiento de violencia, de narcisismo y por supuesto que eso también repercute en cómo socializamos, en cómo incluso asumimos algo tan lindo, perdón, soy medio cursi, como el amor. La lógica en cómo una compañía nos valora, nosotros inconscientemente la reproducimos, por ejemplo, en nuestros vínculos afectivos y eso se refuerza por ejemplo incluso a través de la parte ideológica, la cultura. No, es que tú tienes que ser un drama, tienes que ponerte punky si no te contestas el WhatsApp, un montón de cosas nefastas. Pues todo parte de insatisfacción de no tener un tiempo para nosotros, de no enriquecernos de otra forma y no cultivarnos. Y entonces la idea de evolucionar y mejorar que nos están planteando es bastante superficial y es muy reducida, que desafortunadamente tampoco es que tengamos asegurada de las cosas. con tristeza les puedo decir y esto no lo comenten a matar sus sueños sino todo lo contrario de que estén conscientes y generen mejores estrategias para lograrlo y es más, refuercen la convicción de que realmente es lo que quieren. Pero he conocido gente que muy buenos amigos que sí, yo tengo 33 y voy a con mis papás por la precariedad laboral y ellos ya tienen sus casas. Uno diría oh, ese chavo es exitoso. 33 y un sueldo de 30 mil pesos. Pero no hacen lo que realmente aman. No tienen tiempo para vivir con la gente que les tiene estima. Desde hace mucho no nos vemos porque soy amigo de varios de ellos. Uno de los casos más tristes que me ha tocado conocer es el de una chica que es un excelente médico. Pero no es lo que realmente ama. Ella adora el rock and roll. Ella está más cercana a las artes. No es por presumir pero yo toqué una banda de metal, toqué el bajo. Esa es una de las digamos ventajas que me ha dado mi oficio dedicarme a la docencia y bueno sacrificar varias cosas. Realizarme en otros planos. Y a mí secuera y temillo. Las veces que me ha ido a ver no sabe. Le da una cara de tristeza porque quiere estar ahí. Quiere estar ahí echando los guitarrazos. Ella es muy buena guitarrista. Me tocó verlo un par de veces tocar. Es muy buena guitarrista pero ya no le alcanza la vida porque se casó. Bueno, ella así lo decidió. No es cuestión del sistema. Pero se casó, se clavó con una carrera de ser médico y sí, sí le gusta. Les digo, es un excelente profesional de la salud pero no está en lo que ama. Y la chava, yo cuando la conocí era bastante alegre. Una persona muy, muy fresca. Tanto ella como su esposo. Pero le mataron la risa. Y aún siendo médico pasó por una etapa en donde también sus necesidades económicas no estaban satisfechas. Entonces, imagínense, ¿lo vale? La historia nos lleva en general a las humanidades y las ciencias sociales y por eso hasta cierto punto suelen ser peligrosas. Porque nos ponen ese meollo en esta parte existencial de ¿lo vale? Tenemos también este modelo de que las generaciones jóvenes tienen que superar a las mayores y no estoy diciendo que no. Existe esa posibilidad y es algo muy lindo. Pero realmente estamos en las condiciones de hacerlo. Piensen. Yo en su momento así lo viví con esa frustración de ¡Ah, no! Ya a mi edad mi papá había hecho esto y aunque tenía familia bla, bla, bla y yo tengo 33 y no me paran bien en mi chamba y no me alcanza como para irme a vivir solo. Durante un buen rato pensé que la bronca era a mí porque no me había esforzado lo suficiente y creo que en ese pequeño punto así muy brevísimo dudé de mis vocaciones. dudé de a ver de que si realmente había sido bueno haber optado por estudiar historia y además pedagogía el doble salial de pobre dicen por ahí de no haber seguido digamos la receta que comúnmente sucede no progresar como dicen por ahí de darme la libertad de hacer otras cosas también el fútbol americano es algo que me gusta muchísimo y me di la oportunidad de volverla a vivir de jugar es algo que me marcó para toda la vida pero dudé en ese momento dudé porque en el plan económico no estaba bajo los estándares que se nos impone la profesión social después dije no, espérate hiciste cosas que te han salvado de una ruina incluso hasta mental pese a todo y si estoy consciente de ello te dedicas a ser profesor que bueno a no ser que estés en la CEP y tengas por ahí dos que tres contactos con la mafia del poder diría pues la verdad no ganas lo suficiente pero he tenido el agrado de ver gente desarrollarse de haber sido partícipe y eso es algo que me encanta y creo que por eso me enamoré de haber sido profesor de gente que agarra los conos por realizarse ok vivo con mis papás pero formo parte de activa en economía en mi hogar lo cual me da mucho gusto soy una persona que le gusta ser recíproco y lo más importante el tiempo he tenido tiempo de estar tocando una banda de un género musical que no es fácil mantenerse afortunadamente el metal es muy marginado he tenido la oportunidad digo ahorita por cuestiones de chamba y de otros proyectos académicos no no le he agarrado y eso me hace sentir muy triste pero he tenido la fortuna de aprender a tocar un instrumento que no es cualquier instrumento es el bajo es algo que usualmente lo confunden con una guitarra entonces identifico mucho con ese instrumento y en su momento de jugar fútbol americano se ha tenido la oportunidad de hacer cosas que miles de personas no podrían hacer y eso forma parte del proyecto de vida y entonces ahí es en donde les digo cuestionemos cuestionemos y aquí si tengo gente que apenas va a entrar a la universidad y que no está en los estándares de edad que nos marcan no se preocupen algo que también es hermoso que nos deja la historia es que así como las sociedades cada ser humano tiene su propio ritmo su propio camino no se sientan mal por ello vivieron experiencias que ahorita los está haciendo más centrados más específicos yo tuve la fortuna y no me gusta presumir tanto de mis éxitos la verdad es que no suelo ser así yo por ejemplo esto lo hago nada más en un sentido pedagógico pero yo estoy becado en mi primera licenciatura toda la carrera toda la carrera nos dieron la madre pero tenía esta beca de excelencia académica además de porque estaba estudiando lo que amaba y lo volvería a hacer parte de ese triunfo académico que bueno sí costó bastante trabajo es por el hecho de que en el año en que no estudié tuve experiencias de vida que me hicieron decir Fabián o sea tú de obrero no la armas tú de asistente de un puesto de tacos de carnitas no la armas es más estuve ahí trabajando con medio año y no aprendí a hacer carnitas estuve también en una especie SNCI dije ok heredé ahí el talento de mi padre mi padre fue vendedor muchos años puedo hacer eso tengo labia pero no me complacía me hacían me hacía sentir como estar no sé como si me ofrecían como carne solo ser una cifra eso es algo que no me gustó de las ventas y dije no una medida de lo posible de lo que pienso vivir esa es la historia y de dar clases ser posibles no me muevo de ahí porque yo soy de la idea que el trabajo te debe conducir al placer te debe generar placer haciendo algo que además te reditúe económicamente y eso es algo en donde he estado también al pie del caña y bueno que además que trabajo tan más noble como es el ser profesor en el que puedes de alguna forma incidir en la vida de otros entonces en ese año aprendí todo eso algunas veces bien otras mal pero eso se tradujo en que en la carrera enfocado 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 y no fui ñoño no fui ñoño en esa época inició mi primera banda que fue como mi primer matrimonio con los amigos de la adolescencia algo muy bonito fue una etapa muy bonita a diferencia del bachillerato en la universidad empecé a salir a fiestas antros bueno no me gustan mucho los antros se tenía una vida social un poco más activa en la prepa nada más ñoño era ir a jugar y yo fui a empires a la biblioteca o jugar tochito eran mis dos madres pero en la uni sí de vez en cuando tuve la oportunidad de ir a fiestas una de esas así de masacre en la que te quedas a dormir en la casa el cuate divertido aunque no soy muy tanto de ese tipo en cotorreos y la viví bien puedo decir que la universidad fue una de las mejores etapas de mi vida y además exitosa académicamente yo les puedo decir que los números que aparecen en historial académico son los números que reflejo en conocimiento quizá por ahí se me hayan olvidado algunas cosillas pero todo eso lo reafirmé y esa base me dio la idea de decir bueno me rifo con una carrera porque yo soy del bachillerato en UNAM y eso me lleva a regresar a mi alma pater que digo que la etnia es mi alma mater y la UNAM mi alma pater y pues sistema abierto me hizo evolucionar yo tenía una idea muy obtusa de lo que era ser pedagogo pensé que era como ser maestro y entre mis planes ya era ser profe pero no me di cuenta que la pedagogía tenía cosas muy 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 hermosas y me enamoré tanto como de la historia y aunque ahí me tardé un poquito más en estudiar porque estaba empecinado en alapar hacer otras cosas porque regresar a la UNAM implicó también mi oportunidad de volver a jugar fútbol americano entonces sí me fui un poquito más lento en pedagogía la acabé más algunos años más tarde de lo que te marcan yo no la acabé en cuatro años pero lo más importante aprendí y el sistema abierto me ayudó mucho a madurar como estudiante también estar más organizado colaborar más entonces ahí es en donde veo que sí tomé buenas decisiones en cuanto a mi realización entonces si bien me alejé de esta idea general y tradicional de lo que implica evolucionar saqué cosas para mi propio provecho y eso es algo de lo que me hace sentir bien no quiere decir que todo fue cosas color de rosa y siempre la libré no hubieron etapas como les decía en donde pues imagínense llegó un punto en el que llegaba a tener 14 materias y no podía reprobar ninguna hubo un momento en el que ya estaba trabajando tocando y cerrando dos carreras bueno no cerrando una y a la mitad de la otra entonces ahí implicó un esfuerzo pero la hice y aunque fue difícil no me arrepiento lo disfruté y eso es algo que también les recomiendo que disfruten esta etapa esta etapa en su proceso de formación es vital les puede ayudar a crecer en muchas cosas a agarrar confianza entonces todo eso partió de la importancia de conocer la historia yo fui un poco más allá si soy un profesor ambicioso me fui a la practicidad y sobre todo agarrar ejemplos de entornos que conocemos más allá de la diferencia de generación entonces no sé si por ahí haya alguna duda comentario cómo se sienten vamos bien ya les rompí unos mitos o al contrario les reforcé la historia de que la idea perdón la idea de que la historia no sirve para nada cuéntame de hecho ya perdí gente ya perdí 10 personas a lo mejor ya los desalenté ya los decepcioné cómo se sienten me gustaría escucharlos qué bueno Farfán qué bueno me da mucho gusto alguien más que quiera expresar su sentir que participe el que participen me dan una idea de que están empezando a tener un rol activo en su proceso de formación lo cual es importantísimo para que puedan realmente aprender no se queden en una situación pasiva que eso es un vicio que traemos de la escuela de solamente escuchar al profe ya seguramente ustedes tienen mucho que decir así es que adelante bueno ten paciencia Jane y vas a poder manejar mejor esas inseguridades te lo digo por experiencia en su momento también tuve mucha desconfianza de mí mismo a veces esto ya me pega la inseguridad pero a medida que las entiendas y sepas que es lo que tienes que atacar y te lances mira qué lindo May eso es algo muy agradable muy agradable perfecto me da me da bastante gusto de leer todo eso y pues bueno ojalá que de alguna manera después de hoy tengan más empuje en poder luchar por lo que quieren sin más se lo deben y se lo merecen y entonces volviendo ya de manera directa al tema que hoy nos atañe si quieren conocer más y eso es algo que casualmente hago en mis cursos me asumo como una persona que además tiene el compromiso de divulgar el conocimiento que desarrolla su profesión así es que tienen estas referencias bibliográficas son muy accesibles son muy muy accesibles de hecho las tres si llegan a ocupar en bachillerato pero son fáciles de leer y les pueden ayudar bastante a ubicar varias cosas ¿vale? y bueno ojalá que le hayan sacado un screenshot son también libros muy fáciles de bajar de internet y para ir cerrando esta sesión les extiendo la invitación a un par de proyectos que estoy por iniciar donde pues bueno voy a profundizar más de los temas que cabe tocar el primero de ellos es un taller para digo sacar todo el cacho pedagógico que yo titulé sobreviviendo al examen en el que me enfoco en compartir algunas técnicas de estudio y tips que les van a permitir desarrollar desarrollarse mejor para poder pasar el examen la razón de este taller es porque en el resto de los cursos de preparación que hay incluso gratuitos no consideran la parte de cómo están estudiando digamos que a lo mejor de una forma muy simpática les llegan a decir ah mira si es que las matemáticas esta la historia la otra pero nunca les dicen cómo estudiar bueno se entiende porque al venir de bachillerato y de secundaria supuestamente nosotros ya tenemos un estilo formativo pero no es así ya les comenté que la escuela termina siendo un desmadre entonces parte del por qué me los batean y ese es un tiro que yo tengo como una es porque justo no conocemos nuestro estilo de aprendizaje no sabemos estudiar adecuadamente nos ponemos nerviosos a la hora de decir examen eso es hasta cultural y en su momento yo lo viví espero el siguiente año que me esté postulando para una maestría en educación seguramente voy a sentir nervios similares a lo que ustedes ahorita están enfrentando y por tal razón es que este curso va enfocado a eso me tomo como base el examen de atención de la UNAM que bueno ahí le tengo un poco más de atención porque en este año es concurso único dos convocatorias en una lo cual implica sí una mayor oferta de lugares pero también una mayor demanda entonces ya me imagino los que ahorita están en la UNAM como andan con los nervios de punta ¿sale? pero al ser un examen filtro el del politécnico el de la UAM el examen 2 igual son los que conozco pues las bases se pueden aplicar también aquí hacemos un análisis de recursos de estudio me enfoco en mis disciplinas o sea tampoco no me gusta ofrecer cosas que no puedo dar me enfoco en lo que es historia geografía filos si no me te habías quedado aquí vemos cuáles son los recursos hacemos una evaluación de esos recursos de estudio cuáles son los alcances de tomar por ejemplo un curso de preparación cuáles no esto también lo hago porque desafortunadamente hay un abuso de sus necesidades y ustedes en la desesperación de hacer eso pum se clavan y no solamente me estoy yendo contra los cursos que les están cobrando que además es una millonada sino también en los cursos gratuitos también hay otras personas que piensan que con tener las 150 preguntas constantes de geografía del examen de admisión ya la libraron no tenemos que ver sus bemoles y sus aciertos y saberlos ocupar en tenor a cómo uno está aprendiendo ¿sale? entonces este cursillo va a empezar el 3 de abril de mediodía a 2 de la tarde vía Zoom la duración es 8 sesiones porque también aquí involucro lo que es el manejo de estrés los nervios por las fechas en las que estoy planteando el taller seguramente van a estar más en ese tenor porque el examen no está muy lejos no está muy lejos entonces si quieren participar en esto pues el coste de cada clase es también precio popular ah no te preocupes Jane éxito y el costo es de 50 pesos la clase o sea que en total son 400 pero aquí como les decía soy más alivianado si gustan participar me dicen oye si quiero páguenme nada más lo que es la primera clase la del sábado son 50 pesitos cuando se amarran el lugar porfa antes del viernes porque tengo que hacer las listas y tengo y les quiero enviar el programa vaya soy una persona que intenta hacer las cosas bien entonces además estará el viernes esos 50 pesitos y el resto cuando ustedes lo dispongan puede ser por clase por fin de semana por quincena todo el curso qué sé yo me gusta confiar en la gente entonces ahí está ese rollo creo que es algo bastante accesible el otro que estoy por iniciar este ya es más informativo ah ah no lo puse pero bueno es el de historia universal va a ser no sé por qué no puse esa presentación pero en fin va a ser el de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde comenzando el próximo lunes 5 de abril dura 10 sesiones o sea que son 20 horas en los que yo de igual modo les enseño un poco más sobre esto la ventaja que tengo con historia universal es que coinciden los contenidos con guam y con exam ya estuve empezando a revisar las guías y es lo mismo que una así es que no hay mucha variedad de igual modo como dice ahorita los trato de involucrar trato de poner ahí cosas que sean más atractivas trato de hacer dinámica la clase favorece el ambiente el que ustedes involucren más eso sería genial y el costo de ese curso es igual 50 pesos por clase nada más que ahí es un poquito más elevado son son 500 en total pero es la misma dinámica me pagan 50 antes del viernes que sería la primera sesión y el resto como les acomode solamente si les pido en ambos casos que concluyan sus pagos antes de que finalice el curso ahora sí que eso se lo dejo a su responsabilidad es una es una forma que en en la que yo también veo que tanto están creciendo y madurando para entrar a la universidad ya no podemos entrar a ese grado de estudios sin más bien teniendo los vicios que ocurrían en secu y prepa ¿sale? entonces son los dos talleres que estoy por comenzar quedan cordialmente invitados ya se dieron cuenta cómo me gusta trabajar cómo es en la medida de lo posible trato de iniciar las sesiones a tiempo aunque pues sí entre la hora y cinco o siete minutos es cuando comenzamos para esperar a que la gente se pueda reunir pero en fin quedan están esas dos propuestas ojalá que pueda contar con su presenta con su asistencia pues bueno no sé si tengan alguna duda algún comentario algo que quieran tocar también salen metadas de madres algo que quieran decir no profe ninguna no bueno pues entonces les agradezco mucho su asistencia y nos estaremos viendo el día ay perdón no cuando ustedes lo dispongan nos estaremos viendo sale ay ya vi qué pasó con esta presentación bueno espero que les haya servido lo que compartí hoy cualquier cosa pues les dejo les dejo mi face para que me puedan contactar también si por ahí quieren orientación o algo así y yo puedo apoyarles adelante está ahí mi face y tienen mi número para que en caso de que lo deseen esperemos que sí pues se integren a los talleres que vienen en puerta créanme que son herramientas que pues no se encuentran en otros lados son aspectos que desestiman sobre todo la parte pedagógica y que al final se traduce en que va a ampliar sus posibilidades de quedar la historia pues ya saben la idea es hacerla más amena más divertida gracias por sus palabras y pues bueno ojalá que puedan estar también no acepto grupos grandes porque me gusta dar una atención de calidad bueno no sé si por fortuna o infortunadamente esta sesión que fue gratita pues hubieron 28 participantes aunque me acuerdo que estuve respondiendo en dos días como 60 mensajes pero en fin y pues mis grupos no pasan de 20 la verdad es que sí soy muy cuidadoso en cuanto al ambiente de aprendizaje pues bueno son 8.40 sí sí Camila no sé si tengan algún comentario duda no no pues bueno les agradezco mucho su asistencia y cualquier cosa pues ya tienen la manera de cómo contactarme sale que tengan una excelente noche y les deseo el mejor de los éxitos gracias igual hasta luego gracias profe igualmente igualmente hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias hasta luego hasta luego bye